...y ahí está parado y no lo quiere tocar el Japo Rodríguez, el centro que viene, ¡dáncelo! ¡Se le escapó y está el gol, gol! ¡Gol! Se fue, lesionado, recupera y va Benítez y vale, es el primero de Benítez, sigue, sigue, ahí está, ahí está, viene, 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 ¡gola! ¡Gol! ...picote, agarra el balonciel, gana Gagliardi, pelota atrás, Carrasco lo tiene... ...y rápido. Carrasco entre los tres defensores de Bracal, le quedó a Valdunciel, tiene el segundo, ¡Valdunciel! Llegó Galarza, desbordó la pelota, no se fue, pisó el área, lo tiene Valdunciel, rebote Gagliardi, ¡gol! ...el pelotazo todavía en Chiara, se viene para Juanito Cazares, el que corre es Gio Simeone, llega al área Gio, por arriba de Rey, ¡gol! Se viene Castellón, había recibido a Yerri, va Castellón, busca el segundo, el centro, atrás, atención, ahí está, ¡gol! La pelota vino por el medio, atención, que la mete Ceballo para Fernández, Juan Fernández por atrás, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Pepe, juega para Roger Martínez, va Roger Martínez, ¡se mete el gol de San! ¡gol! ¡Gol! Ruiz, con el sol en la cara, Ruiz, el centro en la peinada, Babagini, ¡venega, venega, venega, gol! ¡Gol! Atención con Gastón Díaz, Romero, ¡gol! ¡Gol! Del otro lado, Berites, el rebote, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! El centro al área, entró Soldano, que abrió su rubrije, ¡gol! Y Sánchez, ¡gol! Viene buscando la Villalba, otra vez para Uffarini, es buena el remate, ¡gol! ¡Gol! Ahí está Duhout, va a pegarle, le dio al arco, ¡gol! Se superó Bigosa, el centro nomás del Role, va a Fontanini, ¡gol! Navarro, habilitado Lenny, pelota para Lenny, caracara con el arquero, lo grito, 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 ¡gol! ¡Gol! Otra vez con Lenny, pica Freitas, pica Freitas, se la juega Lenny, la pelota vino para Navarro, pase al medio, ¡Lenny, gol! ¡Gol! Intenta meterse en el área, Bonifacio mete buen enganche, centro por abajo, entraba Nacho, ahí la tiene Nacho, media vuelta, el pase al medio, con tres lo tiene, lo grito, lo grito, lo grito, ¡gol! Para Bonifacio, la jugada sigue viva, Bonifacio mete el centro picado, al área, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Benite! Rechaza a Matricardi, la toma Rojas, Rojas que la pica para Antonio Medina, está habilitado, va Antonio, va Medina, ¡gol! ¡Gol! Mendoza solo, Mendoza que lo vio, Mendoza que le pega al arco, ¡palo, el rebote, Bonifacio, lo grito, lo grito, ¡gol! 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 El envío, el envío de Alvarenga, un cabezazo, la pelota le terminó quedando, el rimete cruzado, ¡gol! Kruzki, Kruzki para echar el centro que espera a Jomini, pelota que le quedó a Jomini, ¡gol! 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 Por el otro lado, esperando a Caraglio, Tofo, gran jugada, el toque de asado, ¡gol! ¡Gol! La maniobra de Morales, junto a tres, pase atrás, el remate del Valevo Ferreira, ¡gol! Ahí está Caleri, Ebe, ¡gol! ¡Gol! ¡Arquero rebote, gol! ¡Gol! 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 ¡Qué pelota ganó! ¡Carrito, carrito, carrito, Caleri, que la buscaba! ¡Gol! 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 ¡Etaque pica hasta pump in goal! ¡Gol! La Rondo, aquí está la Rondo, atención con La Rondo! Metiendo la pelota para Marco Rubén, Marco Rubén lo pone, ¡Ruben! ¡Gol! Pérez Guedes, ¡qué bien que la hizo para Morales, Morales! ¡Gol! 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 ¡El centro de Gómez!